Con normalidad y sin dificultad se desarrolla el proceso de censo nacional de población y vivienda en Santiago. Así lo asegura la gobernadora de esta provincia, Rosa Santos, quien destacó el comportamiento cívico y de colaboración mostrado por la población cuando los empadronadores han estado acudiendo a sus hogares desde el primer día de iniciado este proceso. Ayer, recuerden que este se va a extender hasta el día 23 de noviembre. Dice que han estado dispuestos a llenar los formularios y vamos a ver entonces a nuestro compañero Inocencio Encarnación quien nos tiene más detalles al respecto. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, Silvio y Manuel. Miren, con relación al censo, ya en su segundo día, el censo nacional de vivienda que realiza el gobierno a través de la ONU. En esta ocasión vamos a hablar con la gobernadora con relación a cómo se ha estado desarrollando todo este proceso que busca saber cuántos somos en República Dominicana en ese sentido. Buenas tardes, gobernadora. Sí, saludo para cada uno de ustedes. Bueno, hemos estado haciendo en la mañana de hoy los levantamientos en los diferentes territorios. Ustedes saben que ayer fue un día donde se dio el banderazo de inicio y los equipos comenzaron a movilizarse, comenzaron a ambientarse, a ver cuál es el territorio en el cual ellos realmente iban a trabajar y hoy ya estamos en la calle. Algo muy importante del censo es que podemos contar con un formulario físico que ante cualquier dificultad que se nos presente, nosotros podemos también utilizarlo. O sea que hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de reporte de problemática con la gente que está trabajando. El apoyo le ha estado garantizado de choferes, de vehículos, de combustible, de centro logístico. Los ayuntamientos han abrazado el censo, los alcaldes están cooperando. O sea que hasta ahora, en lo que va de la mañana, no hemos tenido ningún tipo de reporte de ninguna anomalía. El tema de la seguridad, usted hablaba sobre el mismo, la participación de los militares, de los policías, realmente esto ha ido entonces concatenado ahí todo esto. Sí, inclusive ayer en la mañana en la gobernación, a mediodía hicimos una reunión con los coordinadores provinciales y el regional, el ejército también, poniendo a disposición de ellos las diferentes unidades de seguridad que hay, tanto del ejército con la cooperación del general Pérez Jiménez y también del coronel Green, del Comando Conjunto Norte y de la policía, Politur que ha estado también con nosotros y todas las unidades. O sea que los empadronadores y supervisores nada más tienen que pedir, tienen que pedir. Nosotros hemos estado en capacidad de proporcionar todo lo que ellos necesiten para que esto se haga. Inclusive todavía ayer en la noche nosotros celebramos una gran reunión de más de 300 personas en la gobernación haciéndole el llamado de la integración al censo, sea como veedores o como soporte. También lo hemos hecho desde el punto de vista político, porque este es un censo de nuestro gobierno y hay que apoyarlo. También hemos llamado a la parte política para que nos ayude a los empadronadores y a los supervisores en el trabajo, porque ellos son los que conocen el territorio. Y si en un momento se le puede presentar a ellos un problema en cuanto al territorio, ellos están ahí también como veedores y soporte para ellos. Finalmente usted hablaba ayer sobre alguna situación, a ver si hay requemor por parte de algunos ciudadanos que se resisten a abrir sus puertas. Usted decía que se le podía facilitar el formulario para que ellos mismos se autoempatronaran. Bueno, también el que no quiera. Inclusive hay gente muy ágil que lo ha estado bajando de la página y lo ha estado llenando para entregarlo. Ayer yo me encontraba con una persona que me hizo ese comentario. Yo lo imprimí y yo mismo lo estoy llenando para dejarlo. O sea que hay diferentes formas en que nosotros podemos responder ante esta necesidad. Yo estuve manejando ayer el formulario físico y ahí fue que me di cuenta de la importancia que tiene este censo. Porque son preguntas de necesidades, no son preguntas que tengan un doble sentido como algunas veces la gente cree. Para mí es importante saber dónde la gente tiene agua potable. Para mí es importante saber dónde la gente tiene servicio de cloacas, que son cosas importantísimas. ¿Dónde la gente todavía está usando letrina? Tú oye, ¿este censo te puede decir esto? Para mí es importante saber cuál es el déficit de vivienda que tenemos. Para mí es importante saber cuántos niños hay en un sector sin escuela para que se pueda entonces hacer la escuela ahí. Que no nos pase como ahora, que tenemos, que ya se ha dado parte del dinero en lugares donde no hacen falta las escuelas. O que muchas veces ni el terreno existe. Entonces yo creo que llegó el momento de que nos organicemos y nos planifiquemos. Y este censo, si todos cooperamos, podrá lograr esa parte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, es parte de la información. Ahí está todo. Ese censo se está realizando desde el 10 hasta el 24 de este mes en curso. Así que lo tenemos con usted Luis allá, a los estudios. Gracias. Gracias. Gracias.